También merezco que su vida Sea al lado de mí También merezco que me mire Con amor a mí También merezco que en las noches Solo piense en mí Sé que merezco tanto También sueño en ser feliz También merezco que esa risa Sea a causa de mí También merezco que ella logre Mucho junto a mí También merezco que conmigo pueda descubrir Lo que nadie más dejaría que pueda sentir Sé que le gustan los colores masivos Dentro de flores y las rosas bellas son sus favoritas La mirada tierna que ya no me borro De la mente delicada que hasta el sueño se me quita La carita que me llena de dulzura Como nadie más lo hace Sé que linda se ve bonita Son mil cosas que yo admiro y nadie más lo notaría Pero solo yo sueño con ser su vida Ella es mi otra mitad Aunque no sabe nada Pero yo sé que me merezco más que su amistad Me deja sin palabras Su sonrisa me llama Yo sí la cuidaría como lo es en cuerpo Y merezco que su vida sea al lado de mí También merezco que me mire con amor a mí También merezco que en las noches solo piense en mí Sé que merezco tanto También sueño en ser feliz También merezco que esa risa sea causa de mí También merezco que ella logre mucho junto a mí También merezco que conmigo pueda descubrir Lo que nadie más dejaría que pueda sentir También merezco que su vida sea al lado de mí También merezco que me mire con amor a mí También merezco que en las noches solo piense en mí Sé que merezco tanto También puede amarme a mí